Familiares de un joven fallecido en un accidente de tránsito, hace algunos días realizaron una protesta para exigir una drástica sanción, la presión preventiva contra el conductor de la camioneta donde iba el joven. Familiares del joven fallecido hace algunos días en un accidente de tránsito en la prolongación Bolognesi en Chiclayo, realizaron una protesta en los exteriores del Ministerio Público. ¿Qué pasa? Que ese hombre me lo mató a mi hijo, el chofer de la camioneta, del dueño de la esquina y la feria, y como tienen plata no quieren hacerse responsable, yo quiero que pague con prisión porque lo que le ha hecho a mi hijo no tiene perdón. Los familiares de Jordi y Susse Perales exigieron una drástica sanción para el conductor donde iba su hijo, quien aparentemente habría estado manejando en estado de ebridad. Mi hijo iba atrás de la camioneta, amigo de la cantante y del chico, y él los ha llevado, supuestamente él los llevaba a su domicilio, pero el hombre está borracho, ¿por qué el dueño de la camioneta Raúl Flores le dio a la camioneta a un hombre borracho para que los lleve? ¿Por qué? Y dice que está sano, él no está sano, está borracho, y la justicia dice que está sano. La familia solicitó justicia y que este caso pueda tener resultados favorables con los procesos legales que se le sigue contra el conductor del vehículo que impactó contra un poste.